Gracias a Dios, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas el cantar, oh Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas el cantar, oh Señor, remuébame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, remuébame Señor Jesús, por en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas el cantar, oh Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas el cantar, oh Señor, 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 y eso no hay más que te voy a dar, oh Señor, necesitas el cantar, oh Señor, oh Señor, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu amor, Señor, necesitamos Padre Santo del toque que tú solamente puedes darnos, Señor, de la alegría que solamente viene de ti, Señor, oh Padre, que hoy sintamos ese gozo de la salvación, que hoy podamos experimentar en nuestra vida, Señor, la seguridad, Padre Santo, de que tu Padre se nos está con nosotros, Señor, bendito y alabándose a tu nombre, Señor, y alabándose a tu nombre, Señor, bendito y alabándose a tu nombre, bendito y alabándose a tu nombre,